En sus 78 años de edad, ¿cuándo le habían hecho a usted un cumpleaños de este tipo? Nunca niego la edad, pero usted le agrega. No es cierto, no es cierto. Y te ves más fregada, ¿eh? Ay, baboso este, en lugar de apapacharme. Me traje tus flores. Feliz cumpleaños. Pero me iba a traer una corona de muerto, ya me contaron, es un zángano. Voy a acomodar cositas. Sí, tuve que juntarlo todo. Ay, está bueno ahí el... La mesa de regalos. Ay, ceviche. La mesa de regalos. Ah, te tengo que meter su cevichito. Está en 150 la copa de dama, porque estamos hoy dos por uno por la hora. ¿Y qué solo incluye la platicada? Depende, depende cómo te portes y... A ver, ya pónganse a hablar de lo que viene a hablar. Que te arraques con lo que viene. Sí. Oigan, pues está por terminar el mes de junio, que sabemos que es el mes de LGBTTQ... Sopa de letras. S1N1N1. Ay, pero yo no voy a comer a cuadro, ahorita lo probamos. Ahorita se lo... Y les traje unas recomendaciones que tienen que ver precisamente con eso y que se estrenan esta semana. Así que, si quieren, les platico de la primera. Venga. Es un documental mexicano bien interesante que se llama Cosas que no hacemos. Es un documental mexicano, dirigido por Bruno Santamaría y que nos cuenta la historia de una chica trans en un pequeño pueblo, que es como una especie de isla incluso. Y que, digamos que él sigue la preparación de esta chica, la conoce cuando todavía todo el pueblo la conoce como un chico, sí homosexual, pero no trans. Y le ayuda Bruno, como director, a confesarle a sus papás y a salir del clases con sus papás de que... ¿Y cómo le va? Es una mujer trans. Bueno, vas a tener que ver la película. No, espoyle, señora, ya quiere usted el final. Está como la charla. No, pero es que hay unas bien, que la situación se pone bien difícil, pero bueno. Es interesante, es interesante y saca sorpresas también gratas, porque además es un pueblo, pues como muchos pequeños pueblos de este país. Conservador. Con su violencia, con su conservadurismo, con sus prejuicios. Con sus cositas. Exacto, y platiqué con Bruno, pues precisamente de cómo fue para él acompañar a ahora Dayanara en su salida del clóset. Y es muy interesante la historia, ahorita vamos a ver por qué. ¡Venga! A ver. Un año muy aislado, aunque todos estuvimos en trascasos, literalmente, viendo muy poca gente. Y la película ocurre en un espacio abierto, niños corriendo de un lado a otro, como locas, como locos. Entonces creo que eso inmediatamente genera como algo muy refrescante para quien está mirando la película. Y yo siento que eso se va a agradecer mucho. Hay una relación del espacio y de la cercanía y de la intimidad en la película. Hay una propuesta de frescura y de intimidad. Pues fueron tres años de estar trabajando en el Roblito, en esta especie de isla, en la frontera nacional de Nayarit. Y uno de los pocos adolescentes que había en el pueblo era Arturo en ese entonces, ¿no? Y Arturo era un chico que ponía bailables, abiertamente homosexual, que su hermano mayor también era homosexual. Entonces, de alguna manera eso me atrajo para estar cerca de su familia. Quería conversar con su mamá, con su familia. Y en una ocasión la mamá empezó a preguntarme cosas sobre mi identidad sexual y sobre mi relación con mis padres. Y apareció que yo no le había compartido a mi mamá ni a mi papá, que yo tenía un novio desde tres años atrás. Y me preguntaba que por qué. Entonces, pues le dije que me daba miedo lastimarles. Y me dijo puntualmente, ¿nada le va a doler más a tus padres? Es que... Espérame, es que estaba en lo más emocionante, babas. Es que estaba diciendo algo muy importante, me lo cortaron. ¿Que nada le va a doler más a los padres que qué? Que saber que les estaba guardando un secreto. Eso le dice la mamá de Dayanara a Bruno como director. Y lo escucha Dayanara. Y entonces es cuando se arma de valor y le dice... Y dice, yo no te voy a guardar nunca un secreto. Exactamente. Si es verdad, tú me vas a ayudar a salir. Tómala, ya que la pusiste de pechito. Todo está filmado. No, 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 filmado en ese momento. Todo el momento está filmado. Exactamente. Es muy interesante el documental. ¿Cómo dices que se llama? Cosas que no sabemos. Cosas que no hacemos. Ah, que no se... Se estrena esta semana. Qué bonito, ¿eh? Yo ya muero por verla. Está bellísimo. Ay, y además, va a estar en salas de cine aquí en el país. Digo, si no hay falla, de que va a estar en la Cineteca y en una de las dos cadenas, en La Roja, en la que yo trabajo. Ajá. Ahí. Es de cadenero. Es cadenero. Exactamente, soy cadenero. No crean que otra vez... Aquí no trabaja, nomás viene a divertirse. De hecho, se vino vestido de sacaborrachos de... Vengo de sacaborrachos, exactamente. Vengo... Del baby-o. Oigan, y otra de las películas que también se estrena en la cartelera esta semana es una película brasileña que se llama Tinta Bruta. Tinta Bruta. A ver, esa se antoja. Tinta Bruta es la historia de un chico... No, José, vamos a ver, pero... Mira, ese es el avance. ¿Este es un chavo? Exactamente, es la historia de este chavo que, pues cuando lo conocemos, sabemos que está teniendo unas audiencias porque cometió un crimen. Ok. O al menos se vio envuelto en una situación criminal. No sabemos qué, pero ahí está. No sabemos qué, y la única forma que tiene él de ganar dinero y de sobrevivir, a pesar de que es muy tímido, es haciendo estos, es como un camboy, como estas camgirls que le llaman. Ajá. Digamos que se pone a hacer en vivos. Sí, en vivos, por internet. Por lana. Y quien paga, pues les hace privados. Pues ya ves cómo sacan dinerito hasta de adentro de la penitenciaría. Sí, los reos de Puebla. Los reclus de Puebla y hasta dicen, hacemos esto porque tenemos que mantener familia afuera y nuestros gastos aquí. Claro, él tiene esta situación de que está en juicio, por decirlo de alguna forma, pero además lo dejó el papá, lo dejó la mamá porque murió, la hermana lo deja porque se va a estudiar, entonces está completamente solo. Y un día, en uno de estos shows, se da cuenta de que hay otro chico que está compitiendo con él, ¿no? Que tiene otro, que tiene una competencia. Y deciden que se van a conocer, se conocen, hacen un video juntos y empiezan a tener una relación. Pero este tipo es tan tímido, tan aislado, que le cuesta trabajo y es precisamente como está tan acostumbrado a tener una personalidad frente a la cámara. Ah, sí, ya en vivo es otra cosa. Lo debe de hacer, le cuesta mucho trabajo intimar. Platiqué también con los directores y con el actor protagonista de esta película sobre esos temas. A ver. ¿Qué quieres contar? Suena bien ruda. La primera, la primera, la primera, la primera, la idea de la película fue hacer un film sobre departures. So, we have this character, Pedro, who has almost this kind of syndrome of abandonment that people are constantly leaving him. And that's because we lived in a city, Porto Alegre, that we felt that city as a city of departures. All our friends were constantly moving to larger cities, to Sao Paulo, Rio, or even abroad. With internet, when we say goodbye to someone, the relationships, they don't end as they used to be, they keep on going, but it goes on virtually. Because in the virtual world, especially through social media, we tend to create these online personas, you know, we can filter what we want to show, we can hide some parts, highlight some other parts, invent some others. So, we can create these personas that tend to be idealized versions of ourselves. Because I think we are always in this, trying to understand ourselves in these two worlds and how they connect with each other. I think that the journey of Pedro is somehow is also my journey as an actor, as a person. It's always this question, who am I here and who am I here is the same person, it's not the same person, it's a persona or is this real? So, I think that the film, it's also about these questions. That's what the time is, and in the moment, the ultra-derecha Brussels, there is no I'm going to talk about that with the director and it was something that you were saying, that it's not 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 that it's an a movie about these things, but it's not that it's not that it is distribution. It's not that it is putting it out in the center. No, 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 it's not that it way to prohibit. It's not that it will give a chance of that it will be done. y a mostrarla. La película ganó hace dos años el Teddy Award, que es el oso de Berlín, pero para cine LGBT. ¡Ah, qué bonito! Se llama Teddy. ¡Qué bonito! Y la verdad es que vale muchísimo. ¡Saludos a todos los osos! Acá en Mexicalpan de las Dunas. Yo pensé que a Berlín. ¡Saludos a Berlín! También. También puede ser. No, aquí no es Berlín. ¿Cómo se llama? Esto no es Berlín. Esto no es Berlín. Otro peliculón. Que también toca temas LGBT. ¡Uh! Pero peliculón, ¿eh? ¡Chidísimo! Muy, muy chida. Y entonces, la verdad es que valen mucho la pena las dos. Creo que, además, por ser el mes del orgullo... Hay que también abrir... Oigan, todo mundo estamos invitados a verlas, ¿no? Nada más el LGBT, que para eso tiene muchas letras. No, es el chiste. Para que agreguen bugas, heteros, heteroflexibles, ¿no? Claro, porque además, no solo buscan identificarse con ese público, sino también mostrarlo al público que no necesariamente pertenece a ninguna de esas letras. Vamos a mandar saludos. ¿Ah, todavía tenemos? Tenemos... Un minutito, señora. Es que, ¿qué crees? Como era cumpleaños, trae regalo para el público. Trae regalo, pero para el público. ¡Ve, qué bonito! Onde que nos escriban, miren, ahí está. Traemos de HBO. De esa serie. ¡Guau! Un gorrito, porque sin gorrito no hay fiesta, unos guantes, una bufanda. Que escriban aquí a... A tu red. A mis redes y se los dejamos aquí. ¡Ándele! No, entonces mejor a la mía. Ahorita vemos. Ve a tus redes. Ahorita vemos. ArrobaGonis, G-O-N-Y-Z, ahí lo piden y ahorita nos hacemos. Ok, promociones, arroba fernandatapia.com y que nos digan qué actriz lleva esa serie, que es una actrizaza oscareada. ¡Ah, exacto! ¡Se le hundió un barco! ¡A mandar saludos!